Se estaban corriendo aparentemente una picada, los ocupantes del vehículo protagonista eran tres y bueno, aparentemente quiso rebasar al otro y se subió a la rotonda, no viendo en ello que había un pequeño canal, en el cual se terminaron incrustando, no hay víctimas, solamente lesionados que están fuera de peligro. ¿A qué hora ocurrió y cuántos iban en el vehículo? Eran tres personas de sexo masculino y se produjo aproximadamente a las 05.15. ¿Iban alcoholizados? Aparentemente. Además hubo un vuelco de un remis, puede ser. Así es, se produjo en Avenida General Sabio, sentido sur-norte, a 200 metros de la estación de servicio YPF Sigma. El rodado protagonista es un taxi amarillo, en el cual aparentemente se reventaron la goma y produjo el vuelco. Y bueno, ¿se sabe si está bien el chofer, si iba solo el chofer? Está en observación en el Hospital Pablo Soria.